Sufran conmigo, pero bueno, nivel 29 Es calaverita, yo siempre he dicho que Cuando es calaverita y me dan las plantas Es fácil, si yo las tengo que escoger Si es difícil, a ver si me escogen ellos las plantas Creo que no me las van a escoger ellos Si, vamos Este nivel va a ser fácil Gente, este nivel va a ser sencillo Ahora si empecemos Uy, banana god, tengo a banana god No, no, espérate, espérate Mátense este, mátense este, uy se lo mataron, que bien Hay que aprender, bueno voy a matar estos Cañones con la banana god, no se me voy a ocurrir Pero pues creo que es la play Totalmente, matarlos con la banana god Esto, no, 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 ay le pegué Que estupidez, más grande Está ahora mismo dentro de mi Como hice eso, si bueno, no Viene en el del barril, ok, este Le pegamos, no puede ser, le pegué otra vez Ok, bueno aquí tengo problemas, voy a poner El cañón, aquí me van a matar Así que va a ser nutriente de coca cañón Aquí, para que haga para atrás Esos zombiruchos, miren nomás como los hace Para atrás, que joya Tu muérete, tu muérete, tu muérete, tu muérete Ok amigos, voy muy mal Ok, probablemente ya perdí ¿Cuál debió ser la play? No lo tengo muy, muy ¿Qué? ¿Qué tienes que hacer aquí? Esto es imposible A ver, creo que tenemos que concentrarnos un poquito más Santo Dios, lo puse mal Cárgate de coca cañón, cárgate por favor Gracias, 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 gracias Santo Dios No, mi banana, mi banana era god Mi banana era god Eh, tenemos que remontar de alguna otra forma Aquí Porque santo Dios es lo que tenemos de gente Oh, banana god Banana god aquí, banana god Bueno, ahora, mátalos No, se comieron a mi coca cañón No, acá abajo No, 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 lo vi No lo vi No, qué triste Ah, mátalos Bien, 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 bien Espérate Espérate tantito, tú No, espérate Eso no sé si No, arriba No, ya valió queso No, ya valió camote empanizado Ah, qué triste Qué triste Qué triste Qué triste Y tenía la banana No, no Íbamos bien Íbamos bien Íbamos bien Qué tristeza más grande Con los bananas y los cañones hasta atrás Esa es buena play Aquí tenemos problemas, gente Igual lo que vamos a poner papas Las papas son la salvación universal Este no puedo ponerlo aquí Tristemente, pero bueno Tengo otra banana Me gusta lo que veo Vienen acá como 352 mil zombies Tristemente Vamos a ir asesinándolos Acá abajo me hace falta algo Acá no vendría mal dos plátanos Que se me carguen, eh Lo más ¿Por qué me dan tantos picos, men? Ya quiero otra cosa que no sean picos Aquí banana A ver cuánto se mata Uy, hasta nutriente, padre Qué hermoso Ok, este lo voy a poner Yo creo que aquí Este lo voy a matar con el coca cañón Bien, acá Pues patata No vamos del No es lo mejor, eh Sinceramente La mejor No tenemos la mejor de las De las cosas Ok, va a ser nutriente de banana Tiene que ser nutriente de banana Al fin se digna a darme otro coca cañón Esto por aquí No se lo van a matar Y ahora sí se lo mata Bien, otro coca cañón Voy a quitar esta repetidora Voy a poner este coca cañón aquí Ok, se fue Ok, ocupamos poner A la repetidora Hasta atrás Para que se mate A los loros del coca cañón Gente Que me den papas al principio Déjenme decirles que es muy buena play La patata es la salvación No Le pegué al chiquito Bueno, ya que no pasa nada Necesitan darme otra banana Urgentemente Alguien necesita darme otra banana Urgentemente Por favor Es lo que pido Otra banana Acá vamos muy mal, eh Tengo otra banana Perfecto Ponemos esto aquí Esta para que se defienda la banana Esto por acá atrás Ok, tengo la banana Creo que voy a poner banana aquí Ahora sí Este coca cañón acá Aquí tengo un montón En serio En serio Bien Uy, uy, uy Espérate tantito Hermanazo No, 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 no No, me comieron mi coca cañón Uy, guarda selga Me sirve Me resirve la guarda selga, eh Vienen dos gigantes Tenemos problemas aquí Tenemos Tenemos problemas, gente Tenemos problemas Aquí le van a estar pegando el gigante Bien Uy, cherry Ok, la voy a poner Es justa y necesaria Es justa y necesaria No, no sé dónde puse la banana No sé dónde puse la banana No sé dónde puse la banana El de la cherry no se ha muerto ¿En serio? Ya se va a morir con este cañón No se ha muerto Ok, el de la cherry es Es impresionantemente fuerte, eh El de la cherry es impresionantemente fuerte No lo puedo creer ¡No se ha muerto! ¡Es invencible este zombie! No ¡No! ¡Ah! ¡Oh, gracias! Ok, aquí recibí muchas bajas, eh Aquí recibí muchas bajas Acá abajo ¡Oh, my goodness, man! What the fuck is this? Ok Tú Rápido Haz algo Haz algo, por favor Cherry Cherry ¿Es justa y necesaria? Creo que es justa y necesaria Oh, my God Acá abajo Oh, my God ¡Ay! ¡Ay! Mi imperio se está desmoronando Mi imperio perfectamente construido Se está desmoronando, gente Pero aún no por completo Mi imperio No se puede desmoronar así Esto lo matamos ahí Aquí tenemos varios problemas Aquí arriba Más que nada Arriba porque no hay papa ¡Ay, gracias, papa del señor! Me salió la papa ¡Oh, my God! ¡Ay, gracias, Jesús! No, era la última oleada Me voy a matar Hubiera guardado eso Pero tengo nutriente Me sirve Dios mío, santo Lo que estoy escuchando por ahí No se escucha nada bonito Se escucha como una oleada De 200 gigantes Pero no, lo tenemos controlado, gente Lo tenemos controlado Más o menos Lo bueno que la guardaselga Está donde tengo al gigante ¡No! ¡Madafucker! Ok, ok Me resirve esto Me resirve ¡Pum, madafucker! ¡Uy, guardaselga! ¡Guardaselga! ¡No! ¡Mi guardaselga! Me voy a matar otra vez Ok, esto ya está hecho Nomás me falta ver Cómo acabo con ellos acá abajo Es lo único que me falta Las bananas se van a encargar Probablemente Así que no hay ningún tipo de problema Sí, las bananas se van a encargar Ya, tengo doble banana Se murió ¡Perfecto! ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Vamos ahí! Así me gusta, gente Ganamos el nivel Después de mil años Eh, tenemos nivel nuevo Normalito ¿Qué podemos ponernos? Bien, a ver cómo está este nivel Esperemos que no esté muy Muy complicado, amigos Ok, viene otro zombie normal Por ahorita se están portando bastante Bastante humildes, eh No me están poniendo zombies muy exorbitantemente exorbitantes Ocupamos boquita de dragón aquí Sin duda alguna Doble boquita A lo mejor ahorita te va a hacer Tres boquitas de dragón Tres boquitas no fueron suficientes Ah, tripitadora Tripitadora también es la play Tripitadora es la play, gente Tripitadora es la play Sí, tripitagot Gente, tripitagot es la play No la había pensado así Vamos a empezar con tripitagot Creo que esta puede llegar a ser una play Muy play Yo le voy a quitar esto Y me gustaría poner otra tripitagot aquí Perfecto, ya está Tenemos la doble tripitagot Así me gusta, gente Así me gusta También tenemos esto Para otra tripitagot Es más, voy a poner otra de estas aquí Y voy a por ahorita que se me cargue tripitagot Ahí está Vamos a tener una tripitagotcisa Pero impresionante, gente Una cantidad de tripitadoras Que se van a quedar flipando todo mundo, eh Dios mío, santo Dios mío, santo ¿Qué fue eso? Dios mío, santo ¡Santo Dios! La cantidad de zombies que hay es exorbitante ¡Santo Dios! Ni las tripitadoras pudieron acabar con estos zombies ¡Santo Dios! Ok, definitivamente la repetidora aquí No fue la jugada Mortero Yo creo que la jugada puede ser Flor petaglobera Ok No estoy hablando mucho, pero Estoy más concentrado que en toda mi vida Voy a poner otra tripitadora aquí No me queda de otra Aquí ya me mataron Vamos a poner al chile Al chile bean Y patata, claramente Aunque ya los va a frenar, pero bueno Aquí ocupo flor Flor petaglobera aquí, claramente Impresionantemente No tiene No, no Impresionante le queda corto Son exorbitantemente fuertes Oh my god No vi esto Oh my god No, espérate Dios mío, santo Me mataron mi flor petaglobera No, wow Wow, what the fuck El trébol no está haciendo nada Definitivamente el trébol no está haciendo nada Podemos ponernos Podemos ponernos a Algo de daño perforante Eso me gustó Podríamos ponernos a cactus O yo creo que hasta mejor Nos podemos ir poniendo a frijol láser Vamos a ir poniendo frijoles De una maldita vez Y vamos a poner frijoles Como si estuviéramos locos de la cabeza Por los frijoles Ok, creo que los frijoles Definitivamente no era la jugada Frijoles definitivamente no es la jugada Pero no, definitivamente no es ¿Saben qué siento que es la jugada? Manzana mortero Manzana mortero va a ser la play Definitivamente Bien, bien, bien Manzana mortero Eres una crack ¿Cómo le haces para ser tan crack? Ya tengo dos manzanas morteros Y se van a estar ocupando por ahorita La cherry aquí Se mate eso La papa Es que la papa se carga demasiado Pero demasiado lento No lo puedo creer Pero exorbitantemente lento Nunca había visto algo que se cargara más lento que la papa Ok, tengo demasiadas manzanas mortero No puedo creer que neta no se lo maten Dios mío santo Aquí va a ser nutriente No tengo de otra Si quiero que sobreviva Y ni siquiera así sobrevive Dios mío santo Ok, creo que es la última oleada Entonces Pues me gasto el nutriente de manzana mortero De una De una Esa era la play Esa era la play Ahora, ¿qué ocupo? No, pues ya ganamos Ya ganamos totalmente Manzana mortero Era la play Más o menos No, tampoco fue la mejor acá jugada que hicimos Pero Sí Sí sirvió mucho Sí sirvió mucho Ganamos Igual creo que otra papa Me hubiera servido más El app No me hubiera puesto el app Y me hubiera puesto Tal vez doble papa Eso hubiera estado muy bien Bueno gente Pues nada más Acabamos a jugar dos niveles Es porque Dios mío Vamos muy lento Pero es que estuvieron muy difíciles Entonces Pues nada gente hermosa Muchísimas gracias a todos Por ver este video Recuerden que nosotros jugamos Sin potenciadores Y ya Así que Para los que digan que tardamos mucho Espero que no usamos nada de eso De potenciadores Así que nada gente Muchas gracias por estar en el video Síganme en Instagram Es todo Adiós Gracias por ver este video